Muy buenas y bienvenido otra vez a tu canal, soy el Mono Infinito y esto es... Modo Gaming En New World puede ser que no haya clases, pero puedes crearte la tuya propia dependiendo de tu estilo de juego Hoy te hablaremos del rol de tanque en New World Quería empezar por el rol de tanque porque yo mismo soy tanque y he estado tanqueando durante todas las betas Y no te he traído hasta aquí hasta ahora porque quería saber cuáles eran las mejores armas actualmente Así que hoy os traigo varios consejos de cómo tanquear en New World Pero antes de empezar quería anunciaros que voy a traer las guías de DPS y de Healer Así que si no te quieres perder ningún vídeo, dale a suscribirte Bueno, si lo tuyo es defender a tus aliados y defenderte con un escudo mientras te enfrentas a 20 tíos El rol que estás buscando es el de tanque Empecemos por lo básico que tenéis que saber, ¿qué es el agro? Nos referimos con la palabra agro a llamar la atención de los enemigos Como os he dicho, nuestra función principal es entretener a los enemigos mientras los DPS los aniquilan En New World es bastante difícil mantener el agro, sobre todo al principio del juego Sobre todo si tienes un mago cabrón que va atacando a los enemigos antes que tú Lógicamente todos los enemigos correrán hacia ese mago Pero tu función será defenderle Tenemos varias formas para llamar la atención de los enemigos en New World Lo más fácil es que seas el primero en atacar Siempre pedir al equipo que espere a que tú tengas el agro La segunda sería la combinación entre las habilidades de tanque y estas gemas que estáis viendo en pantalla Como podéis ver en la descripción, si tú tienes una gema que causa agro, la activarás al utilizar estas habilidades Por ejemplo, utilizando postura desafiante llamarás a la atención de todos los enemigos a 8 metros de ti Y por último tenemos las perks ¿Qué son las perks? Son habilidades que te dan ciertos objetos como estos que estáis viendo aquí en pantalla Esto se consigue de manera aleatoria, pero si te toca uno, estás de suerte ¿Y cómo sabemos que tenemos el agro? Pues es muy sencillo, si os fijáis en la barra de nombre de los personajes enemigos Veréis que están normales cuando no tenemos el agro Pero cuando tenemos el agro, se ponen con un aura roja Así de sencillo, no tiene más Vigilar que todos los enemigos tengan este aura roja Y sabréis que estendéis a todos controlados Y hablemos de las estadísticas La mayoría de guías que vais a ver, os van a decir que vayáis todo a constitución Y es un error Ahí yo difiero bastante, porque sobre todo al principio, para llamar la atención de los enemigos Tendréis que hacer bastante daño Así que dependiendo del arma secundaria que elijáis Tendréis que ir subiendo fuerza y destreza e ir equilibrando con la constitución Tendréis que balancear el que nos maten rápido Pero también hacer un poquito de daño para causar agro Luego en el endgame es otra cosa Ya veremos si tendremos que ir a todo constitución Y conseguir esa fuerza o destreza a través de los objetos Pero hasta que lleguéis a nivel 60 Intentar equilibrar tanto la fuerza, la destreza como la constitución Dependiendo del arma secundaria que tengáis Más cosas importantes Aunque ya hemos hablado de la cornalina Que es la gema que nos ayuda a mantener el agro También tenéis gemas que os ayudarán a mitigar el daño en las armaduras Os dejo aquí un listado de los chicos de Reddit Que se lo han currado Donde podemos ver que gema nos reduce que tipo de daño Por ejemplo nos puede interesar la malaquita Que nos reduce tanto el daño elemental como el daño físico O la aguamarina Que nos reducirá el daño de hielo Creo que esto dependerá de tus gustos y de la situación a la que te enfrentes Por ejemplo si vas a ser tanque de PvP Quizá te interese más la aguamarina Porque muchos jugadores usan el guantelete de hielo en PvP Pero si quieres algo que valga para todas las ocasiones Creo que la malaquita es la gema a la que sacarás más partido Cosas también hay que tener en cuenta Tenemos los consumibles Al igual que en juegos como World of Warcraft Los consumibles nos dan bufos durante un determinado tiempo Por ejemplo para los tanques tenemos el conejo asado con verduras condimentadas Tendremos así un bufo de 40 de constitución durante 40 minutos Muy útil tanto para batallas PvP como para mazmorras Os dejo el link de New World Fans en la descripción Donde tendréis una lista de todos los consumibles que hay en el juego Porque algunos los paso por alto como las pociones, las pociones de regeneración, las pociones de absorción Y vamos con lo que todos estabais esperando ¿Cuáles son las armas más aconsejables? El arma que no te puede faltar es la espada y el escudo Hay muchas opciones pero por mi experiencia es la que más aconsejo Esta será siempre nuestra arma principal Aquí tenéis el árbol de habilidades que he estado probando Como veis tenemos la rama de maestro espadachín Que solo os aconsejo para levear Porque la que nos interesa es la rama de defensor Como habilidades principales tendremos el ariete Que es una carga que hace retroceder a los enemigos Pero esta no genera agro Tendremos el escudazo Quizás la más importante No solo aturdirá a los enemigos Sino que si tenemos gema equipada Provocará a todos los enemigos a los que impacte Tendremos la postura desafiante Reducirá el daño que recibimos un 30% durante 8 segundos Así que tendremos que mantenerla todo el tiempo posible activa Y además como ya comentamos antes provocará a todos los enemigos en un radio de 8 metros Además tenemos la pasiva de restauración Que nos regenerará un 15% de nuestra salud máxima al acabar la habilidad Y en cuanto podáis escoger la formación defensiva No es una habilidad pero es una pasiva bastante buena para los tanques Porque reducirá el daño a nuestros aliados un 30% siempre que estén a 2 metros de nosotros Y ahora vamos a hablar de las armas secundarias Tenemos varias combinaciones Por un lado tendríamos el báculo de vida Después de probar varias combinaciones a mi es la que más me ha gustado para contenido como expediciones Pero probar vosotros la que más os guste Porque depende mucho de vuestro estilo de juego La combinación con el báculo de vida no solo te hace inmortal a niveles altos Sino que te permite apoyar al healer Os dejo el árbol de habilidades más aconsejable Pero ya las comentaremos a fondo en nuestra guía de healer Como puntos positivos tendrás mucha supervivencia Pero como punto negativo tendremos muy poco crowd control Que quiere decir que podremos controlar muy mal a los enemigos No tendremos ningún stun ni podremos atraer los enemigos hacia nosotros Y la siguiente es una de las más populares El martillo de guerra Con esta combinación tendréis mucho más control sobre los enemigos Porque podréis aturdirlos, empujarlos, ralentizarlos Y visualmente mola mucho Es una de mis armas favoritas Os dejo aquí el árbol de talentos Con lo que respecto a esta combinación tendremos mucho más crowd control Pero dependeremos mucho más del healer Haremos un poco más de daño que el anterior Pero perdemos una gran ventaja Y es que ninguna de las dos armas tendrá ataque a distancia Probad a cazar un ciervo así y luego venir a contarme la experiencia Puntos positivos Tendremos mucho crowd control y te sientes como el mismísimo Thor Además es la mejor combinación para contenido PvP Como puntos negativos Eres totalmente melee Y tienes poca regeneración de vida Dependerás mucho del healer Y vamos con la siguiente arma El hacha de dos manos Es fantástica para mantener a los enemigos juntos o atraerlos Una combinación también muy buena para PvP O para colocar los enemigos juntos Para que los DPS los revienten a áreas Es una build también muy interesante y bastante popular La habilidad estrella es el pozo gravitatorio Donde crearás un vórtice que atraerá a los enemigos hacia el centro También con la habilidad de segado Podrás atraer a aquellos enemigos que salgan corriendo a por tus aliados Puntos positivos Mucho crowd control Sobre todo para ayudar a los DPS Puntos negativos Al igual que el martillo de guerra Dependerás mucho del healer Y costará hacer misiones como las de caza Y vamos con mi arma secundaria favorita La que estoy jugando actualmente Esta es el Destral El Destral no solo nos otorgará bastante supervivencia Sino que es un arma que hace bastante daño Nuestra gran aliada será la habilidad de furia Que nos otorgará regeneración de vida Velocidad Y además nos eliminará los efectos de aturdimiento Pero es que además tendremos la pasiva de desafío de la muerte Que nos salvará el culo en más de una ocasión como tanques Y es que cuando te matan Obtendremos inmortalidad durante 3 segundos Y creedme Que eso te salva la vida más de una vez Puntos positivos Mucha supervivencia Prácticamente eres inmortal Y además para contenido de mundo Es para mi La mejor arma para alevear Y como puntos negativos Pues bueno Tendremos poco crowd control Y bueno chicos Esto ha sido todo Si tenéis alguna duda Dejármelo en los comentarios Recordad que tenéis este artículo Y muchos más en WoW Chakra Que estamos colaborando con ellos Así que os dejo el link en la descripción Espero que os haya gustado esta guía Traeremos la guía de defensa y de healer Así que suscribiros para no perderosla Si te ha gustado darle al like Y dejarme en los comentarios Que armas secundarias habéis elegido como tanques Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!